Mira, hay algo que está comentando en la avenida, o se comenta en la avenida, de que ya tú no estás con Nítido, Nítido no está contigo. ¿Qué hay de verdad con eso? ¿Qué hay de cierto? Nítido es mi hermano. Nosotros, Joga, ¿qué hace? ¿Qué tiempo fue que nosotros venimos a Nueva York? Se dice que ya hay un poquito de separación. ¿Es cierto esto? No, 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 Nítido es mi hermano. Lo que pasa es que el tema, déjame entrar, y el último tema me lo produjo Sammy, como DJ Plano me ha producido tema, ¿me entiendes? Ok. Lo que pasa es que a mí me gusta ir donde los otros productores, ay, qué química ellos tienen nuevas, qué cosas, ¿me entiendes? Y yo sigo creyendo en los muchachos, pero yo simplemente voy, si me gusta algo, hago un tema ahí, hago otro tema allí, hago otro tema acá, ¿me entiendes? Así tengo temas donde el cover, el A.N.X., la gente de Don Omar, tengo temas, ¿me entiendes? Yo no me estanco. Yo hago temas, yo hago temas con mis hermanos, y yo, porque Nítido como quiera sigue haciendo temas con los muchachos. Ok. Yo vi a Mosa la noche, que estaba haciendo algo allá con él. Algo que va a estrenar Mosa mañana aquí, si Dios lo permite. Es mi abuelo. Vaya. Ah, bueno. Exacto. Entonces, los muchachos, normal, nosotros somos amigos fuera de la música, ¿me entiendes? Ok. Lo que pasa es que yo simplemente voy donde los otros productores. Buscando colores. Tú lo que estás buscando colores, poniendo, poniendo, eh, 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 exacto. Pequeño, pequeño, pequeño. He producido temas con mi DJ, que es productor también, DJ Hoga. Sí, sí. DJ C. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, Hoga.